Afortunadamente ya podemos probar que no se van a perder más de un millón de empleos en la economía formal. Porque les comento esto, ya lo he repetido en otras ocasiones, pero no está de más tenerlo presente. El peor mes fue abril, se perdieron 555 mil empleos. Y es cuando se cierran Los Cabos y Cancún, uno de los sectores más afectados fue el turismo. Eso también se puede probar. Se despidieron muchos trabajadores del sector turístico. 555 mil en abril. Ya para mayo la disminución fue de 340 mil. En junio 82 mil. En julio apenas 3 mil. Y en lo que llevamos de agosto hasta antier, ya llevábamos 10 mil nuevos empleos. O 10 mil recontrataciones. ¿Ustedes han generado 10 mil nuevos empleos en 7 días? Sí, en 7 días. Es una muy buena noticia. Porque quiere decir que tocamos fondo y vamos saliendo. Es un informe que se le da a conocer cada mes, pero yo lo llevo diario. Pido que me envíen el corte diario, porque es fundamental. Estamos hablando de la economía formal. Yo espero que para finales de este tercer trimestre, es decir, para finales de septiembre, da que estemos con mayor normalidad en el turismo. Y el último trimestre del año, la apuesta, el pronóstico es que ya se haya logrado la normalidad en el sector turístico a finales de año.